Vamos con más de Café Caliente. Friendo y Comiendo es presentado por Alimentos Gourmet, tu toque de sabor. Por supuesto, sea usted bienvenido nuevamente a este Friendo y Comiendo. Iniciamos el día alegres, iniciamos con recetas navideñas. Y hasta igual que a producción riéndose con una risa tan maquiavélica. Usted no se puede imaginar todo lo que uno escucha aquí. Usted debería escucharlo porque créame que se reiría de todo lo que dicen detrás de cámaras, por supuesto. Vamos a iniciar nuestra receta, una receta muy sencilla de volteado de manzana. Yo les quiero mostrar cómo vamos a hacer esta receta el día de hoy. Vamos a enumerar los ingredientes, son realmente muy pocos. Solamente vamos a necesitar una mezcla. Yo en este caso, no les puedo mentir, voy a usar una mezcla de caja. Miren, no me voy a complicar porque yo llego del trabajo y no tengo tiempo para hacer toda la mezcla. Pero si usted se sabe, la mezcla de bizcocho de vainilla, mándenmela primero. Y pues obviamente puede usarla en vez de una mezcla de caja. De ahí, después de la mezcla de caja, vamos a necesitar una manzana. Yo en este caso decidí usar roja. Y vamos a necesitar mantequilla amarilla sin sal. También vamos a necesitar jugo de limón. Un poquito de clavo de olor. Y vamos a usar jengibre en polvo y nuez moscada. En este caso, yo decidí no usar canela porque ya hemos usado bastante canela. Ya les he dado bastantes opciones con canela. Además que Luisito me reclamó. Luisito me reclamó porque como es alérgico, él no puede comer canela. Y yo decidí hacerle y condimentarle este postrecito de una forma diferente. Por supuesto que no puede hacer falta el ingrediente más especial de todos. Y es nuestro delicioso jarabe de maple de nuestros amigos de gourmet. Usted no me lo va a creer, pero solamente con este delicioso jarabe usted puede crear cosas deliciosísimas. Entonces vamos a iniciar. Es una receta, como les dije, muy sencilla. Solamente tenemos que cortar nuestra manzana procurando de no usar el corazón. Miren, de esta forma vamos a iniciar también el fuego. Esta manzana yo decidí usarla roja en esta ocasión, pero definitivamente usted puede usar verde o la de su gusto. Miren, vamos a quitarle el corazón. Si usted empieza a partir la manzana en forma de, como de esquinitas, de wedges o de lasquitas, le va a quedar el corazón justamente como yo lo dejé. Mire, yo entiendo de que habemos personas con mejores habilidades para poderlo sacar con un instrumento. Pero en este caso, como yo no tengo ese maravillosísimo instrumento que obviamente me facilitaría muchísimo. Pero yo como les quiero dar una opción también para que ustedes en casa puedan descorazonar su manzana sin necesidad de este instrumento. Mire, usted, vamos a hacer rodajitas. Bueno, no rodajitas. Estas son como las quitas o esquinitas de la manzana. Ahora sacamos el corazón y mire, esto es lo único que nos va a quedar completamente limpio. Vamos a iniciar entonces con nuestra freidera. Aquí yo tengo una freidera a un fuego medio bajo. Y vamos a iniciar con dos cucharaditas de mantequilla sin sal. Vamos a ponerlo de este lado así. Y cuando ya esté completamente derretida, vamos a ir agregando la manzana. Mientras esto sucede, vamos a agregar aproximadamente una cucharada de jengibre. Este es jengibre en polvo. Si usted quisiese utilizar el jengibre naturalmente, recuerde que tiene que rallarlo. Vamos a necesitar también nuez moscada, que en este caso ya yo la conseguí en mi supermercado de forma ya en polvo. Entonces vamos a poner también una cucharadita de nuez moscada. Así mismo vamos a aromatizar estas manzanas. Vamos a hacerla derretir aquí. Y vamos a aromatizar estas manzanas con dos o cuatro clavitos de olor. No mucho porque el clavito de olor, recuerde usted, que es bastante, bastante fuerte. Vamos a poner nuestra mezcla para pastel de este lado. Solamente para que ustedes puedan apreciar cómo vamos a utilizar este manjar. Este manjar va a un fuego de 350 grados, ¿ok? Apunte bien ahí en casita. 350 grados centígrados, perdón, por aproximadamente 12 o 15 minutos. Pero cuando usted ya mire que su volteado está doradito por encima, posiblemente ya esté. Que también cuando usted introduzca un palillo o un cuchillo y salga limpio significa de que esto ya está. Ahora, tengamos cuidado a la hora de probarlo porque cuando nosotros lo probamos podremos ir hasta el fondo. Y en el fondo, recuerde usted que está nuestra manzana, ¿ok? Nuestro jarabe de manzana. Entonces, ahorita ya tengo toda esta deliciosura aquí y no puede faltar, por supuesto, nuestro jarabe de maple de nuestros amigos de gourmet. Mire usted aquí, vamos a poner aproximadamente media taza a una taza, dependiendo de qué tan dulce le guste. Y vamos a agregar apenas unas dos cucharaditas de juguito de limón. Vamos a, obviamente, esto lo tenemos que remover y esto ya lo podemos poner a un fuego medio bajo. ¿Para qué? Para que hierva. Una vez que ya consume la manzana, un poco del jarabe, ya está prácticamente lista. Y lo único que hacemos es que esperamos a que esté lista para poderla poner en nuestros moldecitos. Les voy a mostrar aquí rapidito cómo vamos a hacer. Recuerde que esto es friendo y comiendo. Entonces, por este lado, les voy a explicar. Tenemos estos dos tipos de moldes. Recuerde que si usted utiliza un refractario de vidrio, suele crear más calor, ¿ok? Entonces, cuando usted lo meta, esté muy pendiente, por favor, de su volteado de piña si usted utiliza este tipo de molde. Si usted es cerámica, siga la regla de los 12 a 15 minutos, pero también le recomendaría yo a usted de que esté pendiente de este moldecito. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente lo vamos a engrasar. Lo vamos a engrasar. Y sencillamente agregamos la manzana en el fondo, el cual voy a agarrar una cucharadita aquí, porque necesitamos poner jarabe. Mire usted, ya va consumiendo la manzana esta maravillosa mezcla. Mire usted. Y pasamos ya a poderlo poner en nuestro molde. Obviamente, por ejemplo, si le sale un clavito en el camino, usted se lo quita, porque usted sabe de que el clavito, pues, cuando uno lo muerde no es tan agradable. Y no queremos, pues, que nuestros comensales se desanimen de nuestro postre. Mire usted. Vamos a poner esto en el fondo con un poquito de nuestro caramelo hecho con nuestro jarabe de maple de gourmet. Entonces, ya tenemos esto por acá. Y vamos sencillamente a poner un poquito de la mezcla de vainilla. Mire. Muy fácil, un postre muy sencillo, no se va a complicar. Si usted, como le digo, se conoce la mezcla de bizcocho de vainilla, pues, bienvenida sea. Pero yo, en mi caso, como les digo, yo, pues, no tengo tiempo para llegar a casa y ponerme a cocinar. Entonces, sencillamente usé la de caja. Mire, por acá vamos a sacarlo. Recuerde que está bien caliente, así que tenga usted mucho cuidado. Obviamente, ahí tenemos el otro que es el del señor Pichi. Y, mire usted por aquí, vamos a pasar. Vamos a ponerlo por acá. Mire, con mucho cuidado. Recuerde que esto está bien, bien, bien caliente. Y yo, como les digo, esfriendo y comiendo, yo acabo de sacar esto del horno. Pero mi sugerencia, en cualquier caso, sería que usted esperara mínimo una media hora para desmoldarlo. ¿Cómo lo va a desmoldar? En un platito, le va a dar vuelta y él solito va a salir. Va a ver usted la deliciosa manzana que, o sea, está delicioso. Mi sugerencia, en este caso, si usted lo quiere servir caliente, sería un poco de cremita. Y, por supuesto, pues, no puede faltar ahí, aunque se quemen. Qué arvaridad, nefta, mire. Y le ponemos un poquito, en este caso, sí de canela, porque ese no es el de Luisito. El de Luisito yo se lo voy a preparar especialmente para él sin canela. Espero que les haya gustado mi receta del día de hoy. Por supuesto que estamos abiertos a cualquier sugerencia. Y qué delicia es acompañar nuestros alimentos preferidos con mayonesa gourmet. Además de agregar un delicioso sabor, ayuda al buen desarrollo del cuerpo, pues, contiene grasas sanas como omega 3. Es reducida en lípidos y colesterol. Y está compuesta por ingredientes nobles y de primera calidad que aportan nutrientes y vitaminas al organismo. Tanto a la mayonesa como a todos los productos gourmet, les encanta ser parte de tu vida. Haciendo de cada comida algo delicioso, dándole tu toque de sabor. Encuentra toda la variedad de productos gourmet en los supermercados de tu preferencia, distribuidos en Honduras por cuatro distribuidores.